Buenas gente, bienvenidos a los mods de la semana, esta sección en la que hacemos un repaso rápido a los mods que han sido actualizados a la última versión del juego. En esta ocasión seguimos con mods para Minecraft 1.18.1 y sin más que agregar, dentro, video. Como primer mod tenemos uno que para aquellos que les parecen pocas construcciones en el End, ya que solo tenemos las End Cities y los barcos flotantes, pues les gustará bastante. Puesto que nos agrega bastantes nuevas estructuras de tamaño pequeño, medio y una pirámide de tamaño bastante grande al End. Esas estructuras estarán habitadas por diferentes criaturas, principalmente por Pillagers, los Invocadores principalmente, y los Illusioners, que son criaturas que están en el código de Minecraft pero que no han salido de momento a la luz en ningún survival, solo están ahí en el código oculto o algo así. Pues esas criaturas también podrán ser encontradas en algunas estructuras. Otras de las criaturas que podrían ser encontradas aquí serán los Wither Skeletons y las Arañas. Dentro de las estructuras que podríamos encontrarnos serían los castillos, castillos pequeños, castillos bastante más grandes y difíciles, palacios, pequeñas casas y la pirámide obviamente del final. En estos lugares siempre nos vamos a poder encontrar loot, ya sea en los barriles, que nos podemos encontrar con ciertas cosas como manzanas encantadas doradas, entre algunas otras, también nos podemos encontrar con algunos bloques como de oro, de esmeralda, de diamante e inclusive algunos bloques de netherite. Esto ya en la última estructura que sería la pirámide. Si eres de los que quieren encontrarse con dungeons en esta dimensión, pues este mod es para ti. Este mod nos presenta una mejora para el Iron Golem, que si bien esta mejora no es visual, el Iron Golem permanece exactamente igual como el que tenemos ya en Vanilla, el cambio serían las stats, ya que presenta una mayor cantidad de vida, mayor velocidad de ataque y más daño de cada ataque. Ya que como ven, yo le lanzo una y otra vez unos zombies y este los levanta y antes, algunas veces de que caigan al suelo, los vuelve a levantar hacia arriba, haciendo uso de su velocidad de ataque mejorado. Además de eso también nos añade un nuevo ataque, que es como que se coloca sus brazos en el suelo y de repente manda una onda de choque que manda a volar a los zombies que tiene a su alrededor. Este ataque imagino que lo hace cuando tiene muchos zombies a su alrededor para quitárselos de encima y de esta manera ayudarte a quitarte grandes cantidades de hordas de enemigos. Es una mejora significativa al Golem, para aquellos que piensan que el Golem es una criatura entre comillas inútil, que no lo es del todo, claramente es relativamente útil, pero para aquellos que piensan que el Golem debería estar un poco más chetado por la cantidad de recursos que este requiere para ser invocado, pues este mod es para ustedes. Este mod en sus anteriores versiones nos traía una gran cantidad de contenido, biomas incluido. En esta ocasión, de momento, no es el caso, puesto que el creador ha tenido que reescribir todo el código del mod, al menos casi desde el principio, al menos eso dice en los comentarios. Por lo que este mod, de momento solo nos añade algunas pequeñas cuestiones. En este aspecto tendríamos bastantes cuestiones, más que nada ambientales a los biomas, incluidos pequeñas ramitas, guijarros de diferentes rocas como diorita, arena y piedra, por lo que nos lo podríamos encontrar por ahí regados por el mundo. Además de eso, también tendríamos como algunas pequeñas alfombras de hojas de los árboles y nueva vegetación, tanto en las costas como en los lagos que tenemos ya directamente en Minecraft. Pequeños guijarros que ha traído la marea hasta las orillas de las playas, entre algunas otras cuestiones. Todo esto simplemente para crear mayor ambientación y esto de momento es lo que lleva el creador, ya que este mod de momento se ha lanzado en etapa alfa. Este mod nos añade una gran cantidad de contenido que gira en torno a dos nuevas dimensiones. Para acceder a estas dos nuevas dimensiones, lo primero que tendremos que hacer es encontrar a la Gatekeeper House, una pequeña estructura encontrada en el Overworld. En esta nueva estructura nos vamos a poder encontrar con un nuevo tipo de aldeano agregado por el mod, con el cual vamos a poder hacer diferentes tradeos. En específico principalmente dos, el Seal Lighter y el Blue Journal. El Seal Lighter servirá para activar los portales y el Blue Journal será un libro que haciendo clic derecho podremos abrirlo y ver lo que tiene en su interior, que es básicamente información acerca del mod. Además de esto también se nos abrirá una pequeña pestaña de acceso rápido desde el inventario a este libro, sin necesidad de tener el libro equipado. Dentro de esta nueva estructura, esta Gatekeeper House, vamos a poder encontrar una pequeña casa. Dentro de esta pequeña casa nos vamos a poder encontrar con uno de los dos portales. Esa es la única manera en la cual podremos acceder a ellos. Y simplemente dándole clic derecho con el Seal Lighter vamos a poder abrir estos dos portales. Dentro de esta dimensión nos podemos encontrar con bastantes nuevas criaturas, así como también con bastante nueva vegetación, nuevos colores de árboles, nuevos tipos de árboles, nuevo color de césped, entre muchas otras cuestiones. Además de esto, entrando en las nuevas dimensiones, nuestro libro, el Blue Journal se estará actualizando agregándonos más entradas y más información. Es decir que este se irá actualizando conforme más vayamos explorando y nos dará más información para poder acceder a ella fácilmente y tener toda la información a mano. Sin embargo, lo más importante o lo que yo destaco aún más de estas nuevas dimensiones son sus enormes daños. Al principio solo me encontré con una dungeon que es como una especie de torre. Dentro de esta torre nos vamos a poder encontrar con el Invocador o el Alquimista, dependiendo de en qué dimensión te encuentres. En mi caso, me tocó el Alquimista. Esta es una criatura bastante difícil de destruir, principalmente porque cuando tiene lo suficientemente baja vida, este se regenera constantemente. Ahí me tuvieron como fácilmente unos 10 minutos dando vueltas alrededor de él porque se va teletransportando hacia diferentes cuestiones. Por lo tanto, este mod es muy muy difícil. Si no les parece que sea lo suficientemente difícil esta criatura, pues además de eso también tenemos otra estructura que es como un árbol marchito. En cuyo interior nos podremos encontrar con una dungeon bastante enorme, en cuyo interior nos podremos encontrar con otro boss más. Que por cierto, para entrar a las salas de boss vamos a tener que encontrarnos con 4 llaves. En este caso tendríamos a una araña, la cual me mató con 2 ataques. Y ya está. Solo se me lanzó, me quitó el tótem, se me volvió a lanzar y me mató automáticamente. Para que vean lo difícil que resulta. Y en este caso tenemos a la Ever Bright. Que es una especie de dimensión que está siempre en invierno o en la estación de frío. Porque todos los colores que se alcanzan a distinguir son de color azul. Y una mega, ultra, gigantesca estructura. Una estructura muy grande. Está tan grande que la cantidad de chunks que tengo renderizados en Minecraft ni siquiera se alcanza a visualizar el tamaño inmenso que tiene. Es una estructura gigantesca de color verde. En cuyo interior nos vamos a poder encontrar con más pequeñas minisalas. Esas minisalas serán de criaturas hostiles. Y en cuyo interior también nos podremos encontrar con una sala de boss. Esta sala de boss se encontrará en la parte superior. Dentro de él se encontrará un árbol. Un árbol bastante grande y tocho. Que tiene bastantes, bastantes nuevos ataques. Tiene patrones y toda la cosa. Pero yo ya no me animé a activarlo para poder hacerle daño. Directamente entré en creativo y simplemente quería visualizarlo. Así que ya les digo. Es un mod bastante difícil. Que me recuerda mucho al Aether mod. Por sus dungeons. Y por el aspecto visual en general. Creo que me recuerda bastante a este mod. Bueno gente. En la superficie de esta dungeon es donde termino este video. Sin lugar a dudas los mods que les he traído me gustaron bastante. Sobre todo este último de dimensiones. Que me sacó bastante impresión buena de él. Generalmente no traigo estos mods principalmente porque son muy muy extensos. Y yo siempre intento llevar los videos con la mayor cantidad de información que pueda. Sin hacer los videos demasiado largos. Pero sin embargo en este caso el mod en sí merecía mucho la pena. Y por eso se los traigo. Así que aquí lo tienen. Para los que seguramente van a preguntar si estos mods se encuentran en versiones anteriores. Este de las dimensiones sí que se encuentra en otras versiones. Por lo que si les interesa podrían también descargárselo para versiones más atrás. Pero sin lugar a dudas merece mucho mucho la pena. Para que si quiera lo prueben. Nada más con este único mod instalado. Prueben a ver qué les parece. Merece mucho la pena. Una vez más les repito. Y sin más gente. En la superficie de este gran sombrero que tiene esta torre. Yo me despido. Recuerden darle a like si les ha gustado el video. Darme dislike si no les ha gustado. Suscribirse si les gusta este tipo de contenidos. Y comentarme qué les ha parecido el video en general. O qué les ha parecido los mods en particular. Cualquiera de ellos. Cualquier comentario. Lo que sea. Me lo pueden dejar en los comentarios. Pueden comentar directamente. Simplemente lo que sea. Y ya está. Sin lugar a dudas se agradece. Puesto que se supone que el algoritmo ayuda en algo. A los videos que reciben muchos comentarios. Que yo sinceramente no lo sé. No lo he probado 100% fidedigno ni nada. Pero eso se dice. Así que sin más gente. Yo me despido. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!